El Fondo Monetario Internacional mejoró la perspectiva para la economía mexicana a 2.3% este año y a 3.0% para 2019, ya que se beneficiará del fortalecimiento de la demanda estadounidense. La Cámara de Representantes estadounidense siguió los pasos del Senado para aprobar la resolución que permitirá la reapertura del gobierno federal hasta el 8 de febrero, por lo que solo resta su promulgación formal por el presidente Donald Trump. Actualmente el Ejército y la Marina Armada de México siguen siendo las dependencias con mayor aceptación entre los ciudadanos, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cerraron el 2017 con un porcentaje superior a 80 puntos. El titular de la Secretaría de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, a fin de ultimar detalles de la sexta ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, misma que se lleva a cabo en la ciudad de Montreal. Las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey recibirán la visita del trofeo de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que este lunes inició su gira por 51 países. La película Transformers de Last Night encabeza la lista de los premios Razzi a lo peor del cine en el 2017 con nueve nominaciones, informó la Fundación Golded Raspberry. Un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó la propuesta de modificar el nombre de Teotihuacán tras un análisis iconográfico de un considerable acervo de imágenes que concluyen que debió ser llamada Ciudad del Sol y no Ciudad de los Dioses como se le conoce hasta ahora.